En esta muestra, cada par de zapatos representa a una mujer desaparecida o víctima de feminicidio. Su nombre es Zapatos Rojos y fue inaugurada este jueves en el Museo de Memoria y Tolerancia de Ciudad de México. Estará abierta al público hasta el 10 de diciembre y su intención es denunciar y visibilizar la desigualdad y la violencia de género en México y en América Latina. Así lo cuenta Elina Chauvet, autora de la exposición. Para mí son mujeres que están de pie, es regresarles su dignidad de cuando estaban vivas, de como los familiares queremos verlas, querríamos verlas, de pie, orgullosas, con la frente en alto, no víctimas. Tan solo en México durante 2023 se registraron 848 víctimas de feminicidios y a diario se asesinan a 11 mujeres. La hija de Norma Andrade se llamaba Lilia García y murió asesinada el 14 de febrero de 2001 en Ciudad Juárez. Hoy esta mujer está convencida de que muestras como esta reflejan la lucha de las madres de víctimas de feminicidio y de las personas desaparecidas en el país. Lo que necesitamos es cambiar nuestra cultura y cómo vamos a cambiar esa mentalidad patriarcal y machista que tenemos con la educación. Zapatos Rojos también ha visitado varias ciudades de Europa, Latinoamérica, México y Estados Unidos.